Y hola gente que tal como estamos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy venimos con un contenido bastante nuevo Si no crack como le llevas Estamos aquí con el compañero Shadow Que pasa compañero A huevo, el único de original Shadow Fighter Exacto, nada de esos nombres que te encuentras en una partida de Mobile Legends Brawl Stars de Shadow ni que la goma A que no Willy, esos son tus principales enemigos Si, si Son impostores que se quieren pasar por mi Y bueno Primero empezando Estamos en Call of Duty Mobile Que ya tenia tiempo que queriamos empezar No Willy Ah si, un buen tiempo De hecho Pero básicamente no podiamos No podiamos Razones obvias Si, exacto Como Pinche Bueno los celulares de antes Pues si tenian su fallito Pero mas que eso era la memoria No Willy El espacio Pues si, el espacio Tenia muy poco espacio Principalmente Si Así que pues nada También el día de hoy como podrán ver Este Willy me esta hablando a través de llamada Porque No podemos Grabar juntos De momento Que se vienen Nuevas cosas Va Willy Quizás Algo proximo A mostrar nuestra cara Pero no nuestra cara exactamente Quizás Eso puede ser Va Willy Pensando Puede que si Puede que si Puede que no Puede que a veces me toque a mi Puede que a veces le toque a Willy Así que Ahí veremos Primero necesitamos Unos Unas tapacaras Unos Como se llaman Willy Pasamontañas Para el nuevo contenido Que se viene Así que Vamos a Como pueden ver Yo llevo la skin de Rambo Que ahorita esta en oferta Y junto con la de McLean Por un evento De Como se llama Willy Esta madre Las 80 El evento De los Héroes de los 80 Héroes de los 80 Y entre ellos Esta el señor McLean Y Don Rambo John Rambo Y Rambo Exacto Y vamos a empezar En este modo nuevo Que Pues No Lo mejor Pero si esta entretenido No crack Y desgraciadamente Lo que pasa Es que Cuando tienes Una skin De Rambo O de McLean Todos te quieren tirar Grilla Y pues No te dejan hacer nada Así que yo me la voy a cambiar Me pongo esta Que de momento Esta la Rota La cupo 9 No crack Ah bueno Si Hicieron un cambio Hicieron un cambio No Willy ¿Quién me la voy a cambiar ¿Quién me está dando? No ¿Quién me está dando? ¿Cómo? ¿Tú tardar? Cierto que esa nota Meta también ¿Cómo? La CXR Meta Ah si Pero ¿Qué goma? Me dejó cegado Este güey No chingues Bueno Y les explicamos Un poquito Lo que va al modo O sea que Cada vez que pierdas O cada vez que mates A alguien Exactamente Lo que acaba de pasar En mi cara Y me mató Este Te transformas En un Rambo O en un McLean ¿No Willy? Y por lo visto Te destruye De dos tiros Pero es que miras Será cabrón ¿Cómo va Willy? Ya eres Rambo Como pueden ver Ya lo tengo desbloqueado Gente ¿Eres Rambo? Me voy a matar Estoy en maderas Si Ya estoy acá Me transformo gente Como pueden ver A ver la imagen Ahí está Ah vale 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 Soy yo Ese Eres este Que se acaba Atrás ¿Por qué están haciendo? Es que me encontré Con otro Que estaba ahí Si lo viste Ah vale Eres tú Estoy atrás Te llegan atrás Así que Básicamente Es esto gente Este es el modo Para hacer Sincero Está bastante Entretenido Y ya no es lo mejor Que se le está ocurriendo Pero Si es Un modo sobresaliente ¿No crack? Muy para aquellos fans Sobre todo Que yo debo reconocer Que me lo compré Por eso Más que por eso Me lleva la goma Siempre me pasa lo mismo Me pongo nervioso Con un pinche rango Un ugly Como que Cuesta aceptar Los tiros Casi lo mato En madera Willy Sí Ah no No, 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 no No, no Dime Atrás de ti ¿Ya lo viste? Bueno Me maté Un rambo Así en corto De cadera Me transforma Ah, sí, es cierto Me tengo que transformar Desgraciadamente Para que puedan Apreciar un poquito Mejorar el modo Mejorar el modo ¿No? Tracto Me gana Obviamente Willy Pues Si le Está interesante ¿No Willy? La skin Tampoco es la mejor Que ha sacado Cal Pero Está chistosa Interesante Ay, ya no sé Madre Madre Me está dando Es que Buen Chistosa Suerte Me viene dando Desde atrás Digo ¿Cómo me está dando? ¿Dónde estás? Ahorita Te mato A valer Esto Mátalo Willy Mátalo ¿Fuera el gol? Sí El Sí Este Lo Sigue A mi ¿No? ¿Lo No ¿Lo Matas? Buenísimo No sé Harta De estar Siguiendo Como que Sabe Que Estamos Aquí Hablando Se Transformó En McLean En Mi Cara La Rena Está Muy cabrón Al arma La mata Willy Está Ella ¿Ya Acabó? Qué Asco ¿Quedaste en un top? No, ¿verdad? No Quedé Quinto Lugar Y No Pude hacer Nada ¿Era este? Bueno Lo mató Me alegro De que Lo haya Matado Para que Le quite La ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Está Pro El No Crack No Que Más Que El Ya Me dirás Tú ¿Qué es Esto? Misión ¿Qué pasó ahí? Nos vamos a alargar el video Solamente fue una demostración de lo que próximamente se viene en el canal ¿No Willy? No Mira esta esta idiota en línea ¿Quién es? Ahí lo verás El tapabocas Ajá Es inútil Así que gente Esperen próximamente este pues Este contenido ¿No Willy? Y aunque sea pues así Iremos subiendo ya en igualadas Y pues eventos Bueno Y también en Bueno Para que no nos vean tanto A veces A veces Solamente en ocasiones especiales Yo que sé En retos En retos por ejemplo Eso puede ser Pero aquí también está el modo guerra Modo clásico O sea Battle Royale ¿No Willy? Como un warzone El clásico blitz Es el Oh si es cierto Que ya viene Modo más corto ¿No? Y pues Y por ahí De bien cuando me sale El modo alcatraz Alcatraz es de mis favoritos Así que probablemente Se venga Este 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 contenido Al canal Así que nada Espérenlo Y esperamos nosotros También de su apoyo Y les damos las gracias Por Por seguir aquí ¿No crack? Que bueno Aquí vamos aquí ¿Qué? ¿Año con Un mes? Un mes o dos Más o menos Pues empezamos en abril Si Pues si Un año con un mes Y vamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Si bueno Ahí Así que nada Esperamos Un gran apoyo De su parte Y de nosotros Ya saben Que nunca Va a faltar Un videito Interesante Se van Si estemos en activos Varios días Nosotros No nos olvidamos De nosotros Ustedes Así es Así que nada ¿Algo que decir Willy? Pues nada Posiblemente En el siguiente Siguiente video Que Que siga Después de este Posiblemente Sea de una nueva serie Así es Por cierto Así que Estén atentos Ahorita como yo Empecé con móvil Pues Willy también Está empezando Su parte ¿No? Si Así es Así que nada Les damos las gracias Y nos vemos Chao gente Adiós Adiós